hola hola que tal mis amigos de dragon mania legends espero se encuentren muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy miércoles 13 de julio les voy a dejar un videito de un dragón que conseguí y luego ya la partidita regular pero antes vámonos con unos saluditos el día de hoy mis amigos tenemos saluditos para nuestros miembros de canal francisco sánchez alexia rm miguel lópez bruno brites y nuestra más nuestro más reciente miembro de canal gastón senzinski muchísimas gracias por haber adquirido una membresía tenemos también saluditos en orden de aparición para los que nos dejaron un comentario bubito alexia rm crono que fueron los tres primeros en dejar comentario saluditos para juan diego comas orejuela lenis marc mini master chef aaron urbanis júnior gutiérrez lolita 247 charly pérez señor pelis jonathan y tu regui rey arturo barranco snyder pineda rosario nuñez gutiérrez atún con mayonesa daniel isaí it's alex 136 landon dml lu joaco gamer alfa lord web jesús el sub y amigo de estar y también saludito especial para nuestro amigo javier nuñez que así me lo pedía y bueno mis amigos vámonos a la partidita del día de hoy luego de varios intentos para conseguir el dragón de la semana el dragón de bromista llegamos al número 15 y recuerda que si tienes la cría afortunada te lo regalarán o mejor dicho te lo van a dar ahí está arriba nos dice garantizado simple y sencillamente le damos cruzar y el resultado debe ser nada más y nada menos que el dragón de la semana el dragón de bromista una chulada muy bien mis amigos pues vamos a dar comienzo con este videito esta vez desde la cuenta en android la cuenta secundaria que aunque tenemos menos dragoncitos esta vez nos vamos a llevar una fantástica insignia por 300 dragoncitos pero antes vámonos revisando los eventos aquí en búsqueda del tesoro puedes ver que tengo cero talismanes porque todavía no me he dado el tiempo de es pues bueno de buscar aquí los talismanes pero bueno ya recordarte que aquí puedes encontrar al dragón de fantasma esmeralda mi favorito y alas vermellón a ver cuál de los dos nos toca y en la parte de tartamanía bueno pues aquí tenemos que me pide ganar una campaña una batalla en la campaña de grabados me dan dos cerecitas voy para allá corriendo quiero ganarme esa recompensa que está súper jugosa entonces le damos el poder a nuestro dragón de ladrón esto también me gusta que aquí tengo otros dragoncitos diferentes a los que tengo en la cuenta de windows el dragón de set el dragón de ladrón y el dragón de estar perfecto allí está la recompensa un cofrecito también de grabado común por haber pasado a uno de los jefes 23 ornamentitos y de momento dejamos ahí para seguir revisando aquí reclamamos esto y me aparece que ya disponible esta receta para hornear yo la voy a poner a hornear y tenemos una en proceso que es la legendaria y una que se está reiniciando las recompensas que tenemos hasta aquí son las cinco fantásticas gemas y 15 mil de comidita una puntuación de 850 mil 200 la próxima recompensa recompensa final el dragón de índigo que se encuentra por aquí un dragón de tipo épico con habilidades de sombra luz y agua pasamos a la siguiente tarea que es la mazmorra eterna yo estoy compitiendo por aquí me fui directo así nada más sin abrir cofrecitos pero aquí tenemos 10 puntitos y nos llevamos 50 fichas de mazmorra está súper bien y nos vamos al siguiente cofrecito de tipo común que nos trae 25 piedras de paso o 16 fichas de mazmorra voy a tomar las fichas de mazmorra y que está pasando puedes ver que estoy intentando mover mi juego pero no pasa nada creo que se trabó vamos a entrar nuevamente y si mira se había quedado congelado le damos por aquí con 40 y wow 200 piedras de paso 65 fichas de mazmorra y la otra recompensa creo que alcanzó a cobrar este cofrecito de color azul y 400 piedras de paso es lo que me está dando llevamos 561 vamos a avanzar un poquito más así nada más sin cobrar los cofrecitos porque pues porque no quiero vamos a avanzar avanzar y bueno por aquí le damos ya me regresé entre 50 y 20 fichas de mazmorra me llevo las 50 piedras de paso por supuesto que sí y ahora tenemos 50 fichas y nuevamente 20 no 50 piedras de paso y 20 fichas de mazmorra me llevo las fichas no me llevo las piedras de paso por aquí tenemos nada más y nada menos que 250 y aparentemente seguimos avanzando con excelentes estupendas recompensas esta ya no me va a alcanzar me faltan 150 así que paramos por ahora y seguiremos buscando al dragón de campeón en la tienda de mazmorras está nada más y nada menos que el dragón de espantapájaros yo voy a reunir un poquito más de fichas de mazmorra para comprarme algún otro dragoncito por lo pronto cerramos por aquí dejamos la mazmorra y nos vamos a la maratón al maratón de cine que estamos en la tercera recompensa los anuncios pues están un poquito mejor que otras veces y el concurso de grabados te puedes llevar un dragón de cola turquesa simple y sencillamente por completar la campaña abrimos la recompensa es una llavecita todos los días en caso de que entres y tenemos un grabado singular seis ornamentitos y puedes seguir luchando y me parece que eso es todo de momento en aseo de clan bueno pues estoy ayudando tanto como pueda a mi clan porque nada más no me he decidido a salir y en recompensas diarias vamos en el día número 14 o vamos por el 14 para recibir cuatro pases de pieza de dragón y esos mis amigos son todos los eventos te estarás preguntando entonces estar dijiste que ibas a ir por una de las insignias de 300 dragoncitos claro que sí primero vamos por estos cinco pases de pieza de dragón y siete piezas de materiales de encantamiento a cara y pensé que iba más lejos pero aquí todavía me falta bastante por recorrer entonces sí que sí vámonos a aquí vámonos acá y vamos a reclamar incubar dragones es lo que vamos a hacer en este momento probablemente te deje el videíto de este fantástico dragón del mes el dragón de bromista pero antes vamos a por el dragón número 300 es nada más y nada menos que este huevito vean nada más que chulada le damos unos cuantos clics y ahí lo tenemos 100 puntos de coleccionista dragón de brotes dragón de tipo épico dragón nuevo con los elementos energía sombra y planta le damos colocar y me manda a uno de los hábitats de sombra ahí está perfecto este mis amigos es el dragón número 300 de la colección y forma parte de la colección dragones de reyerta me hace falta otros dos que son un poquito más complicados pero por lo pronto ahí lo tenemos has conseguido una insignia ten 300 dragones únicos y la insignia es nada más y nada menos que la insignia de experto de dragones le damos a aplicar le damos a aplicar y me dice estás mostrando maestro de misiones quieres cambiar la insignia a experto de dragones por supuesto que si la cambiamos y para ver esto perdóname perdóname dragoncito de brotes aquí aparece la insignia que actualmente estoy mostrando y discúlpame brotecitos porque te vamos a poner que eres el dragón número 300 de la colección sí que sí vamos a darle por aquí 300 le damos a enviar le damos a aceptar y ahora sí mi dragoncito de brotes te lo mereces tómate toda esta comidita hasta que llegues al nivel número 20 para que seas de lo mejor un dragón poderosísimo y por supuesto que me traigas comidita no no es cierto que me regales un poquito de oro mientras estás por ahí fantaseando en dragonlandia muy bien ahí está llegamos al número 20 y listo dragón de brotes un dragón más a la colección y aprovechando que estamos en esto de creacionar dragoncitos ahí está el dragón de la semana el de la semana pasada el dragón de bromista le damos unos cuantos clics y ahí está dragón nuevo 100 puntos de coleccionista dragón de tipo épico con los elementos de agua energía y fuego lo vamos a colocar en uno de los hábitats de energía que están por aquí totalmente disponibles para ser ocupadillos y pues le damos clic por aquí y ahí lo tenemos dragón número 301 de la colección el dragón de bromista un espectacular dragoncito espectacular cerramos le damos ahorita de comer pero antes le ponemos su nombrecito sí que sí de ur te vamos a dejar de llamar de ur y te vamos a llamar 301 por supuesto aceptar y también lo vamos a alimentar hasta que llegue al nivel número 20 ya no alcancé a apreciar su forma verificada pero las ambas están bastante bien diseñadas me gusta este dragón de bromista y qué bueno que lo conseguimos para tener un dragoncito más a la colección vámonos hasta el número 20 listo ahí está el número 20 y aprovecho para ver mira estoy subiendo de nivel alguno de mis hábitats por aquí el hábitat de energía por aquí el hábitat de luz por aquí el hábitat de sombra y me parece que son todos a menos que tenga uno de vacío por acá reclamamos el oro por ahí me dan una oportunidad de ganar una fantástica gema y acá también tenemos uno de metal parece que son todos los que tenemos y al igual que son todos los dragoncitos que tenemos de momento para eclosionar bueno tenemos este otro pero este es de tipo común y ya lo tenemos vámonos a este lado nos vamos no mentira vámonos al almacén al inventario y nos vamos a la sección de huevitos tenemos diferentes dragoncitos doble de samurai uno de genio pues eclosionamos el de tipo épico y yo creo que nos da chance de meter otro dragoncito que en este caso será el de genio recuerda que esta semanita puedes encontrar piezas del dragón de apocalipsis en los paquetes de cartas únicamente tengo 11 paquetes de cartas pues vamos a gastar cuatro y recibimos al dragón a ninguno todavía gastamos las otras cuatro y vemos qué es lo que conseguimos nada más y nada menos que conseguimos al dragón de paladín súper bien le damos reclamar y ahí está un dragoncito más que podemos eclosionar y bueno mis amigos pues creo que eso es lo que tenemos por aquí y ya vimos el pase de maestro dragones todavía nos falta seguir eclosionando paquetes de cartas y recordarte que también esta semanita tenemos al dragón de libertad como dragón de la semana es el cruce que estoy intentando actualmente y mira nada más todavía no tenemos vamos a darle pues entonces eclosionar al dragón de geiger y le damos colocar y de momento lo mandó a la cámara de dragones porque porque aquí voy a utilizar una reliquia de eclosion para que termine este cruce rápidamente le damos eclosionar y con esto mis amigos vamos a intentar nuevamente el cruce entre dragón de arco iris y dragón de salamandra vamos en cinco de seis oportunidades le damos cruzar y una más seis de dieciséis me da nuevamente este dragoncito una hora once minutos espero híjole así aquí se termina un cruce y lo podré intentar nuevamente en búsqueda del tesoro reclamamos otro poquito de aquí y dejamos eso para un videito adicional por lo pronto aquí ascendimos al dragón de lodasal le damos clic y vamos a ver qué materiales de encantamiento nos trae excelente tres tipos excelente cinco cinco perdón cinco piezas de material excelente del tipo planta así que vamos a ascender otro dragoncito tenemos demasiados dragoncitos pero yo los subo cuando están en nivel 16 vamos a darle al dragón de glacial le damos por ahí y tenemos muchos otros dragoncitos yo te recomiendo que los pongas en los hábitats para que te produzcan oro mientras tú estás por ahí esperando jugando lo que sea que estés haciendo y bueno llegó el momento de vámonos a por aquí nos vamos por acá mensajes y regalos reclamamos todo le damos por aquí tenemos más invitaciones de maestros de dragones me parece que ya me dejaron por ahí comentarios de quiénes son los que me están enviando solicitud te agradezco muchísimo que te des el tiempo para agregarme a tu cuenta vámonos amigos y parece que ya envié algunos regalitos pero vamos a enviar más abajo por aquí está black g le damos regalito por acá está atlas axel vellean black winds blue que tiene por ahí ya varios días break caballero y césar o cosí césar césar charizard chelinski cervo 7 crono crono voltix y nuestro amigo crono dónde está me había pedido una visita vamos a ver si lo tenemos y no me aparece al igual que javier núñez amigo se me pasó pero vamos por aquí vamos a ver si está en la jota de javier por aquí está el buen harvitt games que también tiene su canalito helcebet que tal mucho gusto y por aquí está el buen javier núñez le damos ahí le damos visitar y javier núñez es un jugador de nivel 92 266 dragoncitos en la cuenta vemos aquí su perfil y él forma parte de clan baratheons le damos clic a baratheons y daenerys es el líder rey p vanessa tyler isabel logan freija freya y todos estos dragón masters amigo javier diles que salieron en el videito de stardom no van mex un dragón de asesino de nivel 40 y me parece estimado javier pensé que no había nada con que ayudarte por aquí está la cueva de cruce intentando el semanal y parece que de momento no hay nada por aquí 300 dragoncitos contra 266 vamos a ver el comparativo él tiene a piña tiene a bromelia y ambos tenemos al dragón de terror yo tengo a set y bueno por ahí empieza caray amigo como que no tienes el dragón de piedra que pasa de tierra perdón ese es uno de los básicos ve y busca ese dragón de tierra por favor completa esa colección por aquí tenemos maestro de dragones que me envió una solicitud de amistad y tenemos este maestro de dragones de nivel 52 que me ayudó con una reducción de tiempo crono no te vi tampoco qué pasa ahorita te buscamos crono vamos por aquí y le damos clic por aquí en la granjita le damos clic por acá en la academia y parece que es todo lo que le podemos ayudar maestro de dragones 90 y 2 0 de 1 98 forma parte de clan jura tempest sumejo dragón nubi un dragón de nivel 30 vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí hay dras pes lopa y muchos otros dragon master forman parte de este clan de liga número 3 te mandamos un abrazo enorme y vamos a buscar algo en crono que no lo encontramos por aquí por aquí por aquí por aquí bueno por aquí está el buen vic que también creo nos pidió una visita desde los que más activos en el canal crono te estamos buscando en este mismo momento y parece ser que algo no anda bien aquí está un crono m crono voltix pero no el crono que es nuestro amigo en el juego que pasó crono algo raro sucedió registro social vamos a ver si hay alguna visita o algo y no apareces amigo crono hazme una visita y con gusto te vamos a visitar y aquí en los amigos a víctor mota por aquí está jugador de nivel 119 porta una insignia estupenda que ha alcanzado el nivel 120 y cuenta con 486 dragoncitos me parece que vic se ha dedicado a subir a sus dragones de nivel y los ha llevado hasta el máximo te ayudamos con cueva de cruce creadero y mira nada más aquí el dragón de interior me parece que es y él forma parte de clan dragonwa es uno de los oficiales mi amigo qué pasa por qué no eres uno de los colíderes es de liga número 3 y su dragón se llama víctor no vino un dragón de nivel 124 con acá hay 124 con 6 niveles de encantamiento creí que el nivel 120 era el máximo será que le ha dado de las manzanitas no lo sé vic te mandamos abrazo enorme y vamos con una última visita a jan rocke que está por aquí vamos a ver qué es lo que nos ofrece y venga 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 jan rocke jugador del nivel 96 con 225 dragoncitos vamos a ver si le damos clic por aquí clic por allá y clic más acá el perfil nos dice que forma parte de clan lords of dragons el miembro liga número 5 su mejor dragón se llama star un dragón deseo de nivel 54 con tres niveles de encantamiento está súper poderoso vemos en los comparativos que él tiene espantapájaros y olaf me hace falta conseguir esos dragoncitos así que a ponerme las pilas pero por lo pronto estamos intentando el dragón de la semana por lo que pues vamos a seguir intentando y bueno mis amigos me parece que eso ha sido todo de momento tenemos un avance muy bueno eclosionamos dragoncitos conseguimos la insignia de 300 dragoncitos y pues qué más se puede hacer seguir jugando y jugando y volviendo a jugar este juego pues nos entretiene bastante así que yo sólo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigas teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videíto chao chao un saludo